Hola mis corbitos, le muestro el video que compartió don Mario Escobar donde denuncia a Azucena Oresti, disque periodista de milenio, una conversación por whatsapp donde está del lado total de la fiscalía que Azucena Oresti mandó de manera equivocada a su celular de don Mario. El papá de Devani se siente ofendido por las filtraciones que hizo la fiscalía del dictamen forense que dio de manera particular y confiando plenamente en este sector de justicia. Está muy enojado don Mario con justa razón. Esperemos que en la entrevista con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador cuente con todo su apoyo porque se lo merece. Yo solamente le digo a don Mario que cuenta con todo nuestro apoyo y seguiremos compartiendo sus informaciones hasta el final. También don Mario cuídese mucho, protéjase de estas arpías politiqueras y admiro su empeño como lo dijo anteriormente. Este se lo prometí a mi Devani. Adelante con el video de don Mario. Buenas noches, soy Mario Escobar Salazar y a nombre también de mi esposa Dolores Basaldúa Silva. Manifestamos una profunda tristeza por lo que pasa en este país, como se manejan los medios de comunicación, como se maneja la Fiscalía General del Estado de Nuevo León. El periódico El País y la conductora Azucena Uresti acaban de filtrar una información de la necropsia que nosotros independientemente como familia solicitamos, la cual está bien. Déjenme, déjenme les digo. Pero me doy a conocer con las filtraciones que se hacen por parte de la conductora Azucena Uresti, una conductora respetable, con un medio de comunicación increíble. Pero me ha confirmado ella y me ha dado a conocer las filtraciones de la Fiscalía de Nuevo León y me pedía que yo le entregara la necropsia de mi hija. Como ustedes saben, desde hace 15 días estoy cuidando muy drásticamente esa necropsia para que no se filtrara. Pero hace unos momentos esta conductora Azucena Uresti me manda esta información. Se equivocó. Se equivocó. Me lo manda a mí solicitándole a alguien de ahí de adentro de la Fiscalía de Nuevo León lo siguiente. Tomen captura. Y todavía se burla la señora. Y dice lo siguiente. Soy Azucena. Hablamos esta tarde. Le dice a las 9.26. Oye, Efraín. ¿Por qué no quieres contestar? ¿Por qué no quiere contestar el fiscal? Duda personal. Hagan. Digo, ya sabes. Yo siempre he ido al lado de la Fiscalía. A pesar de todo el desmadre. Se los vuelvo a poner aquí. Minutos después se dio cuenta y lo borró. Y me empieza a mandar otras conversaciones. Que nada que ver. Pero afortunadamente en ese momento estaba con mi celular. Y capturé la imagen. Capturé la imagen para dejar un antecedente. Quiero dar a conocer que es una pena enorme. Me siento muy ofendido. Yo con todo el cuidado y el debido. Respecto al proceso de mi hija de Eva y Susana. La cual me confirma y me sigue confirmando que la mataron. La cual me confirma que la Fiscalía del Estado de Nuevo León está metida en esto. Ahorita ya se filtró por parte de la Fiscalía de Nuevo León esta segunda necropsia que yo les confié para su estudio. Ella es una comunicadora a Susana Oresti en un noticiero estelar que se ha caracterizado por ser una buena conductora. Pero ya nos dimos cuenta que no. Por algo esa empresa de Millennium, creo que es ella, tiene esa información. No sé cuánto paguen. No sé cuánto les cobren. No sé. ¿Qué está haciendo la Fiscalía que yo confié? Confié en que iban a hacer las cosas bien. Tuvieron miedo. Y les digo a la Fiscalía de Nuevo León. Por eso no les creen. Porque son unos corruptos. La palabra corrupción. Y exijo al presidente Andrés Manuel López Obrador que mañana voy a ir a verlo y a saludarlo. Exijo que se maneje esa palabra aquí en Nuevo León. Corrupción. Nadie creía en esa palabra. Pero esto es corrupción. En todos los niveles. Esta señora difundió un mensaje vía WhatsApp. Se equivocó y me lo mandó a mí. Y yo como padre de Débami. Cuidando el debido respeto a la memoria de mi hija. Y que no he dado a conocer y los medios lo saben. ¿Por qué? Porque se han unificado los criterios y tienen miedo estas gentes. Tienen miedo de todo el mugrero que ellos están haciendo. El proceso de la fiscalía era de cuatro hojas. Cuatro hojas. Donde les faltaba mucha información. El fiscal reconoció. Porque yo lo sé. Reconoció que es un mugrero. Su necropsia. Sin estudios como un posible feminicidio. Ni estudios periciales de vísceras. De sangre. Pruebas toxicológicas y periciales. Relativos. A un estudio serio de necropsia. Del cuerpo de mi hija. Esos estudios. Que no hicieron. Histopatológicos. Y estudios concernientes. A protocolos relativos a feminicidio. Así como estudios de toxicología. ADN. De semen. Y de alcohol. Yo quiero la verdad. Y si en esa verdad. Tiene que caer más gente que caiga. Porque estamos hartos. Estamos cansados de tanta corrupción. Como dijo una vez. Un buen amigo. Las escaleras. Se limpian de arriba hacia abajo. Y hay que sacar la basura. Y si tenemos que sacar esa basura. Vamos a hacerlos ya. No tenemos miedo. Ya me quitaron a mi hija. Ya la asesinaron. Ya la mataron. Ya me esconden videos. Ya no confío en la fiscalía de Nuevo León. Exijo. Que se haga una depuración en la fiscalía de Nuevo León. Exijo. Que si el fiscal o el vicefiscal. Es la gente. Que está filtrando esa información. Quiero su cabeza. Que se vayan y que se larguen de aquí. Porque no merecen ser. Gente. Que esté lucrando. Con la gente de Nuevo León. No se vale. Y exijo. Azucena Oresti. Que salga. Y haga su declaración. Que me está marcando. Tengo como 30 llamadas de ella. No le he contestado. Porque necesitaba hacer este video. Azucena Oresti. Y la regaste. Dinos la verdad. Exijo. Que te abran una carpeta. Una carpeta de investigación. Exijo. A la gente del país. Que también les abran una carpeta. Y a todos los involucrados. Que les abran una carpeta de investigación. Buenas noches. Buenas noches.